Para ingresar al curso, debes seguir los siguientes pasos. En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa la URL que ves en pantalla. Ingresa los datos, nombre de usuario y contraseña. Y ahora haz clic en Entrar. Haz clic en el título del curso para comenzar. Realiza el recorrido por los contenidos de acuerdo con la navegación propuesta. Realiza el recorrido por los contenidos de acuerdo con la navegación propuesta. Realiza el recorrido por los contenidos de acuerdo con la navegación.